Chica, bienvenido a un nuevo video Y bueno, hoy vamos a jugar Aquí en realidad Si alguien tiene una opción Por favor, díganos Si tienes que los juegos Tienes que hacer esto No, no es eso Es que no quiero gastar tanta memoria Si, creo que te daban algo Si recolectabas los 13 discos perdidos Por todo el mundo Que por cierto es re pequeño Le exigieron que hagamos Un survival De lava En este lugar En este lugar Sería considerado Como una estructura Hecha de Hecha de Para la jungla Prácticamente Y esta de por si No se si esta para las demás Java y Pocket Edition Pero lo que si se Es que esta para la demo Y si esta para la demo El 3 Entonces esta para todo Para el juego Minecraft esta reviviendo Gracias a nosotros No, pero en serio Este Siempre nosotros Estuvíamos Minecraft Y los demás Como Fortnite 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 Y mucho más Fortnite El lugar Sería considerado Como una ciudad Pero abandonada Ya que no hay Ningún aldeano Y aunque hubieran aldeanos Podrían dormir En la aldea El problema Es que Esta muy 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 lejos Y para llegar Tienes que hacer Mucho parkour Gemana ha encontrado Algo muy lindo Ahí Que será el último Del video Porque no tengo Más espacio Como pueden ver En esta actualización Antiga Por cierto Creo No sé No me acuerdo Hay algas Y todas esas cosas Que les mostramos En otro video El problema Es que Es muy profundo Ahora hay muchos Más mobs Debajo del agua Tanto como Peces Que se pueden ver Tanto como Ahogados Que están viendo Ahí una estatua Y también Dalfines Si usas Este Arena de almas Puedes hacer Que te arrastre Digo Si usas Un bloque de magma Puedes hacer Que te arrastre Hasta el fondo Y si usas Este Arena de almas Puedes hacer Que te suba Más rápido Que con la X Bueno Hermi Vamos a terminar Con el video Por hoy No es una casa Recuerden Que pueden darle Like Suscribirse Y todo el spam Que ustedes quieran Y perdón Por no haber subido Un video En más de 7 meses Así que Nos vemos Bye